¡Uh! Al principio Traveller le había criticado su manera de encontrarlo todo mal en Buenos Aires, de tratar a la ciudad de punta encorsetada, pero Oliveira les explicó a él y a Talita que en esas críticas había una cantidad tal de amor que solamente dos tarados como ellos podían malentender sus denuestos. Yo nací en España, pero a los cinco años mis padres me llevaron a Argentina. El lado de allá ahora es Argentina y el lado de acá ahora para mí es España, pero durante mucho tiempo fue al revés. El lado de allá era la venta del obispo, hoyo casero, donde habíamos nacido, y el lado de acá era la Patagonia Argentina, la isla de Cholechuel, donde actualmente todavía vive mi familia. Es decir, que yo tengo el corazón dividido para siempre. Es algo imposible de resolver. Por eso cuando leo Rayuela de Cortázar, comprendo un poco más la situación de un inmigrante que tiene que resolverlo de alguna forma. Él lo resolvió literariamente, yo lo resuelvo como puedo, sufriendo quizá la situación de que nunca lo podré resolver. Cuando mi madre lloraba porque llegaban las cartas, yo no entendía por qué lloraba, si tenía a su familia allí, no era feliz. Sí era feliz, pero echaba de menos a sus hermanos, a su madre y mi padre lo mismo. La única vez que lo vi llorar fue cuando llegó una carta diciendo que había muerto mi abuela. El tema es que para un inmigrante o una inmigrante como soy yo, el desarraigo no tiene solución. El tema es que para un inmigrante como soy yo, el desarraigo no tiene solución. El tema es que para un inmigrante como soy yo, el desarraigo no tiene solución. Tenemos que darle la bienvenida a todos los que hoy se van a reunir en nuestra localidad como siempre y como habitualmente lo hacemos para conmemorar el día de nuestro pueblo. Así que les doy la bienvenida desde aquí y les deseo que toda esa paella que están organizando salga de lo mejor. Como tiene que ser y como siempre lo hacemos en nuestro programa que ya tiene más de nueve años en el aire ininterrumpidamente, vamos a empezar con un paso doble, en este caso un paso doble con castañuelas, un himno de los pasodobles, el gato montés. Tengo que dar la bienvenida a todos los que están llegando a la Asociación Española hoy, que van a vestir de fiesta a nuestro pueblo, a nuestro pueblo de Luis Beltrán y a nuestro pueblo de Ollo Casero, ya que hoy estamos festejando la fiesta de Ollo Casero. A Estilo con toda su familia, a Toto con toda su familia, a Melchora, a los Jorges, a Aleja, a Lucy, a Delia, ojalá que ya estén aquí, a Esteban, a Estevita, a Mario, a Sabina, a Agustín, a Juan Pablo, que también están por aquí, por supuesto a José Luis y Maite y muchísima gente más que se trasladó para hacernos sentir muy bien y para bailar alguna jota seguro hoy en nuestra fiesta. Nadie puede decir que no ha hablado un paso doble, que no ha escuchado un paso doble, y cada vez que se escucha un paso doble o se escucha en una castañuela, automáticamente tenemos que pensar que anda un español o ande un español por aquí. ¡Gracias! Hola, buenos días. Mi hermano Santiago es el único que no se acuerda de nada, porque solo tenía dos años cuando nos marchamos de Ollo Casero. Bueno, de Ollo Casero se marchó muchísima gente que por primera vez salía del pueblo para ir a la mili o a sacar el pasaporte. Las mujeres salían más quizás porque eran las que iban a servir. Y entonces, bueno, curiosamente mi madre había estado previamente en Ávila, en Barcelona y en Madrid, y mi padre no. Mi padre solo había estado en la arena de San Pedro aprendiendo un oficio. Desde que eran novios mis padres pensaron en irse a Argentina porque a principios del siglo se había marchado el hermano de mi abuela y llegaban cartas, bueno, hablando maravillas, de aquel lugar donde llovía muchísimo, cosa que aquí no pasaba, donde las casas eran de chorizo, donde se cogían dos cosechas al año, donde pues no había aparentemente necesidades. Que yo recuerdo siempre hablaron de Argentina, llegaban esas cartas contando aquellas maravillas, se cogía el dinero a mandiladas, todo era maravilloso, había de todo, había trigo, había carne, y luego encima venía Baperón y donaba barcos enteros de trigo y de carne. Imaginaros, Argentina era el paraíso. Aquí evidentemente se pasaban necesidades porque era la posguerra y faltaban muchas cosas, entonces en Argentina todo eso era posible, así que bueno, armamos los baúles y las maletas y nos fuimos realmente a la aventura. Pero bueno, no se iban a la aventura, se iba a nacer la América. Y como mi familia, muchos otros españoles de distintas regiones que en la actualidad viven en la meseta patagónica o en las ciudades de la Argentina, el país que en los sueños sosegaba sus desvelos de pobreza y al que desesperados, un día allá lejano, anhelaron marcharse. Yo soy de la provincia Zamora, de un pueblito que se llama Argañín, un pueblo muy pobre. Ahora están mucho mejor, pero en aquella época, qué sé yo, había mucha gente y se vivía mal. Y yo cuidaba ovejas y estaba cansada de estar por el campo, de cuidar las ovejas y me decidí de venir a la Argentina. Conocí a mi esposo que había venido de la Argentina a España a vender unas fincas que tenían y me enamoré de él y me casé y me vine con él. Cuando salimos de nuestro pueblo salimos llorando, dije. Porque le daba a toda la familia allá y después vinimos a Madrid, a Ávila primero. Vinimos a Ávila y yo no había subido nunca en el tren y ahí ya me asusté toda. Porque, ¿viste? El tren es tan oscuro. Cuando va por los túneles, está oscuro, oscuro y hace to, to, to. Y yo me hacía así toda un novillón. Y llegamos a Madrid y llegamos a un puesto divino y me dice mi viejo, ¿qué quieres comer? A unos alcahuenses. Yo me santojo otra cosa a Madrid más que los alcahuenses. Tuvimos que ir al consulado dos o tres veces y siempre iba mi viejo delante de nosotros porque... Y otro matrimonio, iba otro matrimonio con nosotros, que aquellos eran todavía más atrasados que yo, que yo no sabía nada, que no había salido del pueblo. Y entonces íbamos por las veredas y el marido de la señora llevaba zapatos de tachuelas, que ya saben que son las tachuelas. Iba por los alquines y iba con los caballos. Así que íbamos llamando la atención por todos los sitios. Mi padre le dijo a mi madre, nos vamos a la Argentina porque acá había tíos de mi madre que le habían mandado a llamar, que antes el sistema era así. Le mandaban a llamar de Argentina y podían viajar. Nosotros nos vinimos porque después de la guerra, económicamente no se andaba bien y aparte tenía un hermano, mi padre acá, que es el que nos hizo la llamada. Es lo que ellos quisieron hacer y se invitar a sus hijos a Franco. Y en segundo lugar, porque la necesidad ya era más grande y se pensaba, por lo menos era lo que se tenía entendido en lo casero, que en Argentina se vivía mucho mejor que en lo casero. Esas fueron las razones por las cuales decidió mi padre irse para acá. El hambre es muy, muy jodido. Jodidísimo, tan jodido es que yo en ese momento, yo tenía 18 años y antes de poder ver la posibilidad de venir a Argentina, yo me había agarrado la intención de alistarme para ir al Tercio en España, porque había algunos amigos míos que fueron al Tercio y si bien era una disciplina, ahora una fuerza de choque y demás, los alimentaban bien, comían bien y estaban, y cuando venían con un mes de permiso, venían bien, pero era la fuerza de choque que iba adelante, eran los que morían primero. Pero igual, dice yo, prefiero morir de un tiro y no de hambre. Pero las cosas fueron cambiando al comunicarle esto a mi hermano que estaba acá, que se yo, dice. Entonces él me reclamó, me mandó el pasaje y allá para hacer los trámites y demás, no teníamos plata y tenía mi padre hipotecó en la finca para hacer los trámites y el papeleo que hay que hacer. Que yo no vine, a mí me trajeron. Vine, tenía 12 años y mi padre estaba harto de todas las semanas ir al cuartel de la Guardia Civil a firmar la cartilla para hacer acto de presencia y cuando había algún inconveniente en cualquier parte de España, él tenía que ese mismo día presentarse en el cuartel de la Guardia Civil. Por el problema económico nos venimos, primero nos venimos el papá y dos hermanos más, veníamos tres y el papá cuatro. Y recién al año y medio se vinieron los otros, pues somos nueve hermanos. Y los nueve hermanos estamos acá en la Argentina. Me vine después de la guerra, porque allá estaba muy mal la cosa. No, no nos daban ni para comer, nos daban una cartilla, en la cartilla teníamos que cortar un cupón, nos daban azúcar, por ración, arroz, harina, aceite, que terminaba eso y no había más. Y como mi papi había estado en la guerra, quedó cansado de sacrificio y de mala suerte, porque no llovía, no cosechábamos. Entonces, y él ya estaba en la Argentina a los 17 años, y se me voy de vuelta a donde hay agua y donde se puede trabajar que se va uno para adelante, ¿vió? Estaban pasando una situación bastante, digamos así, mala, porque habían quedado huérfanos de padres muy chicos. Entonces, la abuela, con buen criterio, y antes de que se le muriera una vaca que tenían para vender, la vendieron para sacarle el pasaje, digamos así, a un tío mío, que fue después, y que fue el primero que llegó, que se llamaba Serapio. Él vino el año 6 a Chorechuel, y bueno, ahí empezó después a trabajar, y entonces mandó dinero, que ya después, el año 8, llegó mi papá. La preparación del viaje la recuerdo como algo eterno, porque vinieron mis tías a casa y estuvieron cosiendo ropa con un ajuar pues muchísimo tiempo. Nos llevamos todo. Incluso los colchones de la lana de las ovejas de mi padre, el cogedor de basura. Nos llevamos absolutamente todo. Y durante años en Argentina tuvimos las cosas de España que mi madre atesoraba. Y bueno, la despedida, para qué pensar en ella, fue dura, porque yo veía llorar a mi madre y yo no entendía por qué lloraba. Tenía 5 años, si estaba toda la familia reunida y nos despedían, ¿por qué lloraba? Que mi padre no lloraba, pero mi madre sí. Cogimos el autobús hasta Ávila, luego allí nos despedimos nuevamente de uno de mis tíos. Mi madre, por supuesto, era su hermano mayor, lo sentía muchísimo. Luego vinimos a Madrid, donde para mí era deslumbrante eso de los tranvías y de la alegría de los niños que conocimos. Luego nos fuimos a Barcelona y allí nos estaba esperando un barco enorme, todo negro, enorme, que subimos por una pasarela, que a mí me asombró porque eso era como una boca que nos tragaba. En los puertos de salida, Vigo, La Coruña, Cádiz, Málaga o Barcelona coincidían españoles de todas las procedencias, unidos por la incertidumbre ante lo desconocido y el aliento, la esperanza. Cuando llegamos a Barcelona el barco no había llegado todavía que era el cabo Buena Esperanza de la compañía Ibarra y bueno, teníamos que esperar, pero no había plata para estar en un hotel ni en ningún lado. Así que ahí, a donde está el puerto, en Barcelona, creo que aún por ahí cerca está la vía, ahí había unos vagones muertos, en una vía muerta y ahí lo pasamos hasta que llegó el barco, ahí estuvimos cinco días. Yo veía a mi padre salir todos los días, lo primero no me daba cuenta qué es lo que salía a hacer, es que no teníamos dinero para nada y salía a pedir. Yo no conocía nada más que hoy yo casero hasta que salí de ahí. Así que mi tía me hizo conocer un poco ahí en Madrid un par de días, estuvimos con ella y de ahí vinimos a Barcelona. Ahí sí estuvimos como ocho, diez días hasta que embarcamos. Ahí fui la primera corrida de toro. Ahí aprendí a andar en bicicleta, quince años, en Barcelona. Ahí aprendí a andar en bicicleta. Llegamos al consulado y dice que no nos podemos venir porque no, ustedes no son sobrinos de Bonifacia López. Usted será sobrina de Pedro González, usted es sobrina política de Bonifacia López. Ya habíamos pagado, ya habíamos vendido todo y que hacíamos. Me acuerdo cuando salimos de Barcelona en el barco que yo estaba sentado en el ojo de güey y pusieron canciones españolas. La primera que pusieron fue, me acuerdo como si fuera hoy, Antonio Molina cantando Adiós mi España querida. Y si yo, yo era hombre, ¿cómo iba a llorar? Pero cuando pusieron a Juanito Valderrama con su casión el emigrante, bueno, no pude más. Esa tarde cuando salimos, yo tenía 13 años, ya me daba perfectamente cuenta, sentía algo en el corazón, como que me oprimía, como que no sabía dónde íbamos, que qué iba a pasar. Soy la mayor de cinco hermanos, mi madre estaba embarazada. y por ahí cuando los remorcadores estaban dando vuelta al barco, yo veo que todos estaban mal, tristes, que mi padre y mi madre estaban llorando. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y me di cuenta que estaban poniendo la canción del emigrante. Esa parte que dice Adiós mi España querida y a mí me dio una pena tan grande y me dio una tristeza, digo, pero y bueno, pero así sea. ¡Gracias! Lo que sí recuerdo de la travesía fue algo que yo no había visto nunca, claro, que eran los negros subiendo al barco con unos cachos enormes de plátanos y haciendo equilibrios en una pasarelita delgada y fue la primera vez que yo vi negros que eso fue en Dakar porque hicimos Barcelona, Dakar, Santos, Río de Janeiro, Montevideo y en el barco la verdad es que fue otro mundo porque era un barco donde era francesa donde no entendíamos nada y mi madre no se entendía con los franceses con lo cual no podía pedirles la comida y bueno, la verdad es que esa travesía a mí luego me inspiró pues unos versos sobre la incertidumbre de lo que nos esperaban en el nuevo mundo. Durante mucho tiempo el mar fue solo océano una travesía interminable un vaivén incesante un ojo de buey baúles música de acordeones una babel flotante siguiendo el incierto cordel de Ariadna un océano con una sola orilla un destino más allá de la línea palpable y exacta del Ecuador el llanto de mi madre mar y cielo y una sucesión ondulante de promesas. En unos camarotes venían las mujeres y en otros camarotes los hombres pero cuando mi padre se iba a dormir como mi madre estaba internada yo no había puertas que no recorría a ver qué es lo que había qué es lo que lo investigaba todo me traían de una oreja de vuelta ahí a tercera pero bueno. Salimos en el buque Córdoba que era un carguero de la segunda guerra mundial junto con el Buenos Aires el Corrientes y el Entre Ríos eran los cuatro barcos que traían a la gente como ganado porque habilitaron las bodegas para habilitaron las bodegas para transportar a la gente que en aquel momento escapaba uno del hambre y otro por la política. 10 de marzo del 53 embarqué en el vapor de la Perú ya en aquel entonces era un vapor casi de lujo porque era clase única en la cual se atendía muy bien y comíamos bien. Antes de llegar a Buenos Aires no sé si sería un día antes no me acuerdo tenía menos de cuatro años veo unas luces al atardecer llegando al puerto de Buenos Aires y le pregunto a mi padre qué eran aquellas luces porque tanto tiempo de navegación sin ver nada entonces él me dice que esas luces ahí está nuestra tierra o sea que ya nos empezó a inculcar el amor a este suelo antes de haberlo pisado. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque bueno el barco es muy estupendo muy bueno que me iba a hacer el cabo de Buena Esperanza compañía Ibarra pero después llegamos a la Argentina después de todo ese viaje llegamos a la Argentina y ahí me iba a empezar de nuevo de cero cero menos cero En Buenos Aires existía una institución pública el Hotel de Inmigrantes que se encargaba de acoger a los inmigrantes recién llegados a tierra argentina era la primera toma de contacto con el país extraño para miles de personas de los más variados orígenes allí se proporcionaba alojamiento y manutención gratuita a todo inmigrante que lo necesitara el hotel tenía capacidad para 4.000 personas pero llegó a albergar el doble era un lugar de encuentro donde recibir ofertas de trabajo tanto del gobierno como de particulares o aprender en alguno de los cursos de formación laboral que el gobierno argentino propiciaba en función de los intereses de demanda de los distintos oficios en un país inmenso necesitado de nueva mano de obra a lo largo de más de 130 años el hotel de inmigrantes resguardó en su seno la esperanza y los sueños de cientos de miles de personas de muchas naciones razas e ideas que esperaban hallar en Argentina el mejor porvenir al hotel de inmigrantes estuvimos 3, 4 días nos atendieron maravilloso hasta que conseguimos un amigo que había en en Buenos Aires no yo sino mi padre que lo conocía de otro casero nos fue a buscar y ese es el que nos puso en el tren llegué acá a Buenos Aires y cuando llegué a Buenos Aires bajábamos los que éramos menores por un lugar al hotel de inmigrantes a las oficinas de inmigración y demás estuve en el hotel de inmigrantes dos días un trato sensacional muy bueno el primer saludo que le dijimos al tío para el taxi y que pagó el taxi y de ahí nos vinimos acá y nos tuvo que pagar los tíos también el viaje para venir a Río Nexo algo que es asombroso y yo con los años que tengo no sé si lo haría mi padre y mi madre viajaron de España a Argentina sin un centavo mi padre compró un lo tenemos todavía lo tengo yo este compró un baú en Barcelona y se gastó la última plata porque le parecía que traer algo de dinero acá era inútil no le iba a servir para nada y la gastó ahí a los inmigrantes que llegábamos desde una España empobrecida a Buenos Aires nos deslumbraba algunos estábamos de paso a la espera del tren que nos trasladase hacia el interior del país pero para muchos emigrantes Buenos Aires significaba el final del camino estos buscaban empleo en oficios en los que ya trabajaban compatriotas ligados con anterioridad como en la hostelería un sector en el que los españoles se habían afianzado tanto que uno de los principales paseos de Buenos Aires la avenida de Mayo era conocido como la calle de los españoles por la gran cantidad de bares y cafés que estos regentaban llegué a ver bien por aventura que a mí me gustaba la aventura entonces llegué porque me gustaba pasear pero también al otro día de llegar es cierto que ya me quería volver porque yo llegué un 23 de septiembre de 68 un viernes y el sábado comiendo en casa a mi hermano yo le dije mira yo el lunes quiero empezar a trabajar porque si una vez para el viaje yo me vuelvo yo no aguanto acá extrañaba la juventud extrañaba los amigos es distinto yo vine a los 12 años y vine con todos mis hermanos con mis padres y así ya yo no extrañé sí me acuerdo cuando salía de España que cada vuelta que daba desde el colectivo yo decía bueno este ya no lo voy a volver a ver más nunca me adapté yo a la Argentina y me voy a adaptar tampoco la que me detuvo fue acá mi señora los carnavales la conocí y la culpa de venirme para España la tiene ella que si no fuera ella yo estaría en España pero bueno acá en el español normalmente venía el 90% a trabajar a la hostelería y otra preparación no se tenía cuando uno venía de España no tenía preparación para hacer otra cosa el 90% de los españoles venía sin estudiar venía sin estudio a veces iban de noche al colegio y lo poco que estudiaron lo estudiaron acá después primero trabajaban como empleado y después se asociaban unos con otros y compraban se juntaban sociedades y se juntaban y compraban entre 4 o 5 bombares pero para eso hacía mucho sacrificio yo conozco a algunos que dormían en el sótano del bar ahí no salían no conocían ni 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 buenos aires salían del sótano al trabajo del trabajo al sótano para poder ahorrar un peso para comprarse su madre yo vine con mi familia mis padres vinimos en el año 59 cumplidos hace años aquí en esa edad fui al colegio aquí de noche luego empecé a trabajar en la hostelería trabajé en lugares importantes en su momento de ser el hotel cuando abrió este lugar como la vi en los lugares conocidos y bueno los años fueron pasando aquí me fui quedando vine el año 1957 vine acá porque tenía acá a la mujer de mi vida que es la madre de mis hijos bueno yo conocí a mi mujer siendo muy joven era una mujer muy simpática muy buena persona de muy buena familia y me enamoré de ella y luego ella tenía acá hermanos se les ocurrió reclamarla que viniera para acá yo no tenía pensado en irme pero me vine por mi mujer venimos con toda la familia hace unos 50 años que estamos acá en el país cambió toda mi vida yo me adapté como era chico me adapté enseguida a la vida de acá no tuve ningún problema cosa que allá uno comía el pan eso solamente lo sabe la gente de allá como era en esa época me acuerdo del razonamiento cuando había que ir a buscar aceite cuando había que ir a buscar lo que le daba el estado de comer pan negro allá que se comía el pan ese que hacían una vez cada 15 días que se yo uno le sacaba el mugo lo verde y era rico porque no había otra cosa llegar acá y de la noche para la mañana comer pan blanco comer una galletita sentarse a una mesa llegar acá a este país y ver este país bueno incluso trabajé muchos años de panadero después me incorporé en esto porque falleció mi padre entonces cuando falleció mi padre digo bueno voy a tratar de independizarme yo y agarré el negocio bueno así hace 30 años que estoy acá muchos inmigrantes españoles trabajaban en panaderías en bares tal es así que habían dicho yo le diría a un gallego maldito que tenía panaderías entonces había se hacían los repartos con un carro a mano y él decía no mientras vengan gallegos de España no compro camión ni reciclo para repartir que ellos tienen del carro yo dormía en la panadería estaba con casa y comida les pagaba 300 pesos casa y comida además de trabajar en mi turno hacía las medias lunas rallaba pan en bolsa vaina en fin trabajaba prácticamente 18 o 20 horas según y los fines de semana hacía los repartos del servicio de lunch y así ahora viene este hombre y me dice no, no mira venite a trabajar conmigo porque te voy a poner en un reparto porque se va mi hermano que compró una panadería y yo te voy a pagar 600 pesos casa y comida le digo voy a avisar a Benito se llamaba y le voy a avisar que dentro de fin de mes me voy porque se duplica el sueldo esa misma noche yo le aviso le digo a Benito a fin de mes me voy y me voy a trabajar a la panadería de la francesa pero por qué te vas si no estás bien aquí y si me voy porque ellos me pagan 600 pesos casa y comida acá estoy ganando esos 300 y dice pero hombre quédate te lo pago yo y digo joder ahora me lo dices porque si me lo merecías porque no me lo pagabas antes así nomás le contesté bueno no me dijiste nada ni que se yo pero no 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 ahora ya está di la palabra y me voy de la guardia salí un 8 de diciembre de 1950 acá estaba mi padre había venido un año antes estuvimos separados de él un año y un día y a la mañana siguiente papá y mamá se fueron para la casa donde papá había alquilado y era un era una casa era una habitación de 3x3 y no había agua no había luz en ese momento el tren era vapor bueno íbamos a a buscar el agua al tren y los maquinistas ellos tenían como una descarga y por esa descarga nos daban agua ya con 17 años lo conocí a mi esposo en una sociedad de gallegos y estuvimos de novios 15 meses y decidimos casarnos bueno nos casamos con nada fuimos a vivir a una a una habitación alquilada tenía luz eso sí y agua y una cocina un conventillo y y y y ¡Vamos! Buenos Aires, mi padre, que lo conocía, de hoyo casero, nos fue a buscar y es el que nos puso en el tren. A partir de ahí ya, ni en migración, ni nadie, ya éramos, ya nos teníamos que manejar solos. El tren lo que me llamó la atención era salir de Buenos Aires, tardaba bastante en salir de la zona, pero después a usted lo que le sorprende es la cantidad de campos, vacas, de todo, trigo, 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 usted venía caminando, son leguas y leguas. Calcúlele que son por lo menos 24, 48 horas, no sé cuánto echa el tren de Buenos Aires acá, pero todo para mí era un verger, era algo que se veía que había posibilidad de trabajo con el sacrificio, pero... ¿Qué es esto? Uno imagínese acostumbrado que allá, todo más pequeño, todo más reducido, las distancias son mucho más pequeñas. El llegar acá nos sorprendió todo este territorio, era interminable. Viajamos en aquella época, demoraba el tren en llegar a más de 24 horas. La historia se veía que la gente 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 se veía más, capaz que un poquito más, en una, no sé cómo se puede llamar, acá le dicen un rancho, de Totora, cañas de coligüe y arriba Totora, o sea que si llovía mucho se lo vía, el piso de tierra, eso es lo que nos podía ofrecer porque eso no tenía otra cosa, porque él vivía en una casa de barro, el dueño de la chácara, no es que el dueño tenía una chácara, tenía un bienestar, vivía con piso, alguna pieza con piso de tierra y mi tío era muy bueno y tenía la mesa muy grande y había mucho que comer, pero yo miraba así para arriba, mi tío tenía entonces una enramadita de comedor, una enramada de, ¿cómo digo yo? de hojas, pues pongamos hojas, era de áramo, miraba así para arriba, ay Dios mío, ahí hemos venido. Bueno, y al otro día me levanto, me salgo afuera y mi tío pobre se salió tras de mí porque sabía más o menos a qué salía y dice, hija, ¿qué estás mirando? Digo, hijo, tío, ¿dónde están aquí los vecinos? Ay, hijita, ¿dónde están los vecinos? Dice, viste aquella casa lejos que es de allá, dice esa es la primer casa que hay, eso es el vecino más cercano, y el baño, vení que te lo enseño, jajajaja, le enseña el baño y espero no te asustes, hija, jajaja, tenía mi tía la pobre y había hecho un pozo, tenía en un cajón puesto y había puesto de cortina a mi tía una bota porque había que hacerlo así, yo del baño no me asusté porque en el baño de nuestro pueblo no le había, no teníamos un baño. No había luz, una casa toda destartalada, todo, habían estado los peones, estaba la pared que se veía de un lado para el otro en las piezas. Y yo decía, sí, pero para esto no hemos venido a la Argentina, teníamos que trabajar todo el día con unos primos hermanos míos y la fina, mi abuela, trabajamos, hacemos el trabajo de los obreros, porque no teníamos el dinero para producir, plantábamos tomate, papa, lo que había que producir, a media mañana nos llevaban mate cocido que se hacían acá para comer, a media tarde igual y seguíamos trabajando. Vivían en mitad de la nada, las chacras aquí son extensiones, no sé, de 10 hectáreas, 20 hectáreas, caminos todos de tierra, con pueblitos pero muy, muy alejados y nada, obviamente los hombres salían al trabajo a la mañana muy temprano, no se volvía hasta que no se ponía el sol y ella quedaba sola en mitad de la nada. Gracias por ver el video. Y yo me casé a los 32 años y el motivo de no haberme casado ha sido porque ya y no soltero ya, así que no, 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 después sí, fui cambiando lógicamente. Pero estuve por lo menos 15 años con amigas de ir a España. Y llegué a la Argentina y para mí era todo extraño, qué sé yo, si me hubiese podido volver seguro que me vuelvo. Al otro día que llegamos a lo de mi tío, si tenemos plata nos va. Lo que nunca le contó en las cartas esas que a él lo llenaban de alegría para venirse a hacer la América era que las tierras tenían dueño, que las tierras estaban sin emparejar, que las tierras eran caras y que las tierras había que comprarlas. Se juntaron datos reales con datos de la ficción. Por ejemplo, la gente decía que allí las casas se hacían de chorizo. Hasta que no llegamos, en el año 57, no supimos que en realidad chorizo era una masa de adobe, de barro y paja, pero bueno, eso hay que verlo. Pero las cartas, además de ilusiones frustradas, incluían certezas. La Patagonia era en verdad una tierra inmensa. En la parte andina surgen los lagos y los manantiales. Y el río Negro nace allí y luego recorre la Patagonia de este a oeste. Las desoladas tierras pierden esa sequedad al ser humedecidas por el río que crea unos valles muy fértiles. En uno de ellos encontraron mis padres, con mi hermano y conmigo, el lugar para vivir. Mi padre trabajó aquella tierra duro, durísimo, sin apenas herramientas, en un clima muy hostil, con un viento sibilante, fuertísimo. Mi madre se ocupaba de la casa, nos criaba, pero también ayudaba en el campo. Finalmente la tierra empezó a dar sus frutos y mi familia a salir de la pobreza. Aquí, al final, mis padres ya maduros también tendrían dos hijas más, mis hermanas Inés y Mercedes. De alguna manera eran felices, pero claro, ninguna dicha pudo vencer su melancolía. La solidaridad de otros inmigrantes fue, creo yo, lo que más ayudó a mis padres. Como el caso de los mestres recién casados, nos tuvieron en su casa dos años a toda la familia. Un cierto día vino mi papá y nos dijo que había llegado un matrimonio de España con dos chicos y no tenían dónde vivir, porque mi papá era amigo de tu tío Celestino. Y entonces nos dijo, ustedes tienen una casa muy grande y está todo sin muebles. Una casa muy grande de tres habitaciones. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, le dijimos que lo pensábamos y que le íbamos a avisar. A ver si lo conversamos entre los dos y, bueno, le dijimos que sí, que venga. Bueno, uno piensa que nuestros padres también han sido inmigrantes. Y quizás han pasado muchas cosas también que uno quizás no recuerda, pero lo han pasado muy mal también. Y entonces, al ver así, un matrimonio que viene con dos hijos, chicos, solamente con una valija y un baúl, tratamos todo lo posible de ayudarlos. Yo aprendí muchas cosas de tu mamá, que ella me enseñó hasta a poner un remiendo a un pantalón, que yo no lo sabía hacer. Recuerdo también a las familias Tócovas, los padres de Chocha, con la que mi familia mantiene una gran amistad. Ellos eran italianos y habían padecido mucho, y por eso comprendieron que nosotros necesitábamos ayuda. Habíamos llegado sin trabajo, sin casa, y ellos nos abastecían de leche y se ocuparon de mí para que yo pudiese ir al colegio mientras mis padres se cambiaban de pueblo. Y otra cosa que extrañó a Horrores fueron sus pescados de España. Y en aquella época acá no teníamos nada, nada de lo que sea pescadería, nada. Entonces ella sustituía sus pescados de España con unas latas de sardinas. Pero todas sus causas, sus actos, la ropa tendida hacia el sol, mirando a España, y por eso digo, eran todas pequeñas cosas que hacían, ¿no? Pero así como la ropa, incluso adentro, su casa, todo estaba orientado. De donde vivía tenía que bajar, acercarse al correo, y era un contacto de escartas continuo. Entonces ella permanentemente bajaba al correo. Ella no vivía, para mí, ella en ese momento le parecía que estaba viviendo allá y no acá. Porque para mí era todo España dentro de su casa, ¿no? En una naturaleza extraña, mi padre se embelezaba con los sálamos plantados alrededor de las chacras para proteger los cultivos del fuerte viento patagónico. Los admiraba y los contemplaba una y otra vez, rememorando los de su tierra natal. También siempre anhelo tener ovejas. Quizá era una forma de revivir las costumbres de yo casero. De alguna manera, mis padres siempre trataron de trasplantar España a la Patagonia. Dedicados sus medios económicos a proporcionar estudios a sus hijos, sin dinero y sin energías para poder volver, quisieron desandar en la imaginación el camino sin retorno que habían removido. Un poco la historia de nuestra familia, ¿no? Porque yo recuerdo a papá que tenía otra predisposición. Sí, que la madre sí. Mi mamá dijo, bueno, yo me casé con vos. Yo voy con vos. Y me voy con vos. De todos modos, mamá siempre llegaba con las cartas, siempre escribía. Y siempre nos habló de yo casero. Y yo, si no conozco yo casero, pero estoy segura que el día que vayas, sé cuál es la calle, cuál es la casa del tío tal, del tío cual. Porque me lo describió tan bien, tan bien, siempre. Sí, pero cuando contaban con tanta tristeza, porque no te lo contaban como que habían pasado mucha miseria y que habían pasado frío y que era árido. Y cuando yo vi la foto esa que trajo Rígden, Pinar, verde, todo tan bonito, ¿por qué decían que esto era triste? Yo a mí siempre me llamó la atención eso, hasta el punto que se lo dije. Bueno, papá murió a los 38 años y vino a la Argentina a los 35. Sí. Y, digamos, a mí nunca me contó historias de los 35 a los 38. Digamos, siempre me contó las cosas que hacía con las aceitunas, con las ovejas, con los cepos, con los... O sea, siempre como que llegaron hasta ahí. Todo lo que había que contar era ahí. Soñaba en Noyo Casero, vivía en Noyo Casero. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! Música Estamos juntos desde hace ya 10 años, tocamos música gallega, nos gusta y es una forma de estar en Alicia, estando acá, estar allá. Casi todos los pueblos de España tenían un centro acá, ahora se juntaron, pero antes cada pueblo tenía su centro y ahí íbamos a bailar y se juntaban ahí, pero la gente argentina iba también a eso. Música Porque era el centro lucense, que hoy en día es una colectividad gallega, estar cambiando de nombre, bueno, era tradicional, típico de ir ahí. Sí, cantaba Varela Varelita, que había, el que cantaba era un negro, un grandote, y decían, ahora va a salir la orquesta Varela Varelita, y salía el negro aquel diciendo, y el varón de Pernambuco. Sí, ayer al centro de, cientos de parejas se han casado ahí, se te, se conocieron allí, se te, hace unos bailes, este, que eran muy importantes, no solamente en el ambiente español, sino aquí en la Argentina. Música 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 Solo cuatro letras para felicitaros por los Pascuas y Año Nuevo Y a la vez a Santiago que cumplas mucho con salud en compañía de tus padres y hermanas Que cómo estarás ya de alhaja que ya no te conoceríamos si te viéramos Ni tú a nosotros, que ya va a ser siete años que os marcháis Que los tengo bien en la memoria Que si te acuerdas de nosotros como Angelines, que ya estaréis muy altos los dos Que si vierais como está Pedro de Alto, que ya está más que lo que era su padre Y Nieves también está muy maja El escritor Juan Guitisolo recuerda que en uno de los relatos más bellos de la humanidad Las mil y una noches, se dice que el mundo es la casa de los que no la tienen Vivo en Lavapiés, un barrio madrileño donde confluyen emigrantes de todas las razas Los países desarrollados solo miran a la inmigración en función de sus necesidades De su demanda económica Y ponen barreras a un fenómeno desesperado e irrefrenable Quizás sea necesario cambiar la mirada, volverse a los otros Ver la necesidad de los otros A la espera del progreso y la prosperidad en los países que hoy agonizan por la miseria Acoger es otra forma de cooperar La única forma de que muchos seres humanos De acá o de allá Puedan recorrer, como lo hicieron los españoles hace décadas Su camino a casa La única forma de que los españoles hace décadas Es una pregunta obediente Las mil y aguas Sonidos Sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!